Hola Freaky Friends, ¿cómo están amigos? Ay, qué raros son a decirles, yo no les voy a decir así, voy a pensar en qué decirles nuevo. Y pues nada, los tuve otra vez abandonados, pero yo no los abandoné dos años, los abandoné como que dos o tres semanas. ¿Cuándo salió esta película? Bueno, cuando salió esta película, compré estas cosas, pero me pasó algo muy personal y ya no tuve tiempo de grabar. Pero pues yo siempre vivo en el pasado, les traigo este review de ciertas cositas que me compré, que según yo no me iba a comprar porque estaba ahorrando para un viaje, pero las vi y dije... Pues por qué no, ¿verdad? Soy yo. Originalmente solo me iba a comprar unos zapatos, pero como todos ustedes estaban en que hiciera revir algún juguete, pues no, no, no ganaron ustedes, pero sí me compré también unas pistolas que prácticamente es un juguete. Entonces, para que no digan que ya no soy el mismo y que me preseo y que también voy a vender delantales y todo eso. Y pues nada, me compré esto, esto y una gorra y esta camisa. Bueno, no, esta camisa y las pistolas igual y fueron cortesía de la señora que me creó. Un besazo. Pero pues nada, para no ser más largo de esto, vamos a comenzar con los zapatos. Marvel, pues ya sabemos todas, ¿verdad? Que somos bien únicas y diferentes, la verdad. Antes de que empiecen con a preguntarme cosas que ni al caso, yo no soy fan de los cómics, no soy así de que me sé de memoria qué pedo. Pero cuando salió la película de Deadpool y la fui a ver con mi hermano mío, me gustó mucho el personaje, me sentí identificado con ese personaje que tal vez si yo hubiera sido niño y hubieran puesto esa película cuando yo era niño, tal vez no me hubiera querido una Barbie o Tatiana o algo así, porque me sentí muy identificado con la personalidad de ese personaje. Como todos ustedes ya saben, el pasado mes de mayo salió la de Deadpool 2 y empezaron a salir demasiadas cosas, entre ellas, pues, una colaboración de Marvel con Vans, pero era más enfocada a los Avengers. Esto fue como que algo para la gente que no le gustan los Avengers, como a mí, lo único que me gusta de los Avengers es Thor y... Chris Pratt. Se me olvidó su nombre, pero son en Cuartiones de la Galaxia. La cual también me gusta y ya es todo lo que me gusta de los superhéroes, Cuartiones de la Galaxia y Deadpool, pero pues me gusta más Deadpool. Entonces, me compré, obviamente, los Vans Skater High de Deadpool y antes quiero que vean la caja. La caja está súper, súper padre. Esto sí me gusta, o sea, se ve súper padre. Si tuviera esto en playera me lo hubiera comprado. Y así, no voy a decirles, ¿saben? Sale esto y sale aquello porque la voy así súper... ¿Verdad? Y me van a decir que soy como de esas niñas que nomás salió Harley Quinn y quiere ser Harley Quinn. Que saben que sí es cierto. Espero que han sacado cosas de Harley Quinn, también los voy a comprar. Sí, sé que Harley Quinn es de otra franquicia. Pero bueno, aquí, como me dijo un primo, Deadpool es como la Harley Quinn de Marvel. Por todas nosotras las únicas y detrás de un ses. Y aquí están los hermosos zapatos. Como ven, no los he utilizado porque no he encontrado la ocasión para utilizarlos. Que creo que va a ser una convención de cómics o algo así. Están súper geniales. La etiqueta está súper padre, la cual voy a guardar. Bueno, esta es la etiqueta de Vans de toda la vida, pero esta es la de la colección. Que es para celebrar los icónicos zapatos con unas épicas historietas. Y pues nada, el zapato de Deadpool lo que trata de imitar es su traje. Como podemos ver, aquí está de color rojo. Se ve así como que está un poquito quebrada la piel. Nunca he sabido si los Vans son hechos de piel de verdad. Que no creo. Porque voy más así a plástico o de piel vegana. X, no sé. Pero bueno, se ve así como si estuviera así ya rasgada y usada. Y también eso lo complementan con estos dibujitos. Que es así como si se hubiera raspado o algo. Lo cual se ve muy padre. Y en las partes de color negro, que es este simbolito que siempre traen los Vans. Y esto asemeja al traje de Deadpool, que es así como que de piel. Pero trae así como que unas bolitas así. Se ve padre. Aquí adentro también es de este material negro. Y algo que me encantó, no sé si se alcance a ver. Es que, no sé si se recuerden que sacaron una colaboración con Toy Story. Lo de Toy Story nada más era por fuera y por adentro nada más decía Pixar. Pero aquí hasta trae a Deadpool dibujado en la suela. Lo cual me va a doler mucho al momento de usarlo. Porque este se va a ir a empezar a borrar. Y acá trae pues la comida favorita de Deadpool. Que son los tacos y las chimichangas. Y esto que me llamó la atención es que estos Vans traen esta esponjita. Y los demás Vans que tengo que son normales. O sea Vans por Vans. No la traen. Quién sabe. Y qué más podemos sacarle. Pues que trae aquí los artefactos que usa Deadpool. Sus armas que son unas estrellas ninja. Unas katanas. Y ya es todo lo que trae este zapato. Aquí dice Marvel Vans. Ah y se me olvidó mencionar las cintas. También son diferentes a las de los Vans normales. Estas cintas también quieren como que asemejar el material negro. Del traje de Deadpool. Y aquí abajo yo pensaba porque soy una persona sádica. Que era una mancha de sangre o un balazo. Pero después de ver muchos reviews en internet. Todos acordaron que era un pedazo de chicle. Que pudo haber pisado. Y se me hizo muy genial para mí. Aunque le dieron más importancia en esta colaboración a los Avengers. Sentí que le echaron más ganas en estos zapatos. Que los de los Avengers mismos. Porque los vi todos. Me gustaron mucho los de Hulk. Pero pues como les digo no soy tan fan de los comics. Pues es como que no me compuesto. Y pues aquí está el otro zapato. Aquí para que se vean los más detalles. La única diferencia de este zapato. Con el otro. Es que aquí trae dos estrellas ninja. Y este solo trae una. Y la marca del chicle. Pues viene en esta parte de adelante. Y otra cosa que se me olvidó mencionarles. Es que esta parte de aquí. En el zapato. Simboliza lo que es como. La parte de atrás de una bala. Así como si te hubieran disparado. Chas. Y aquí está la partecita de atrás de una bala. Y pues nada más dicen Marvel por Vans. Pero es como que es la parte de atrás de la bala. Y eso sería todo por los tenis. Son muy buenos. Valen la pena. Gracias al cielo. Yo dije no los voy a comprar. Voy a ahorrar. Con el dolor de mi corazón. No los compraré. Y cuando le pregunté a la chava. Que si su talla tenía más tallas. Obviamente yo caí como un increíble. Es la última que me queda de tu talla. Deberías de comprarlos. Y yo dije. Pues porque no. Es el destino. Y eso fue todo por los tenis. Y ahora en esta especie de mini haul. De niño rata. Que le gusta Deadpool. Les tengo mi favorita. Que esto si es mi primera colección. Es algo que vas a tener ahí. Me recordó a mi infancia. Porque yo sabía jugar con estas pistolitas. Con mis hermanos o primos. Que son las Merv. Obviamente no me acuerdo si eran Merv. O la versión pirata del mercado. Lo más seguro que la versión pirata del mercado. Porque también tenía unas más agresivas. La gente que es niña ahorita. No se va a acordar. Pero cuando yo era niño. Había unas pistolitas. Que les metías una cosa negra. Unas rayitas de roja. Y cuando tú disparabas. Le salía humito. Y yo me había esas pistolas. Mi niño tenía muchos problemas. Pero bueno. El señor productor no aprueba este juguete. Porque dice que es demasiado violento. Pero yo veo más esta edición de Nerv. Como que una edición de Adult Collector. Porque en sí. La película de Deadpool. No es como las demás de Marvel. Que sea así como para toda la familia. Esta sí es como que un poquito más adulta. Y bueno. Es estas pistolas de Nerv. Que se llaman Cronos. Un número romano. No soy comunicólogo. Dispénsenme 500. Pero esta es la versión de esta pistola. Por así decirlo. Por Deadpool. Pues es la caja de las pistolas. Nada más que trae un Deadpool aquí. Las cosas que dirían de Nerv. Están tachadas por él. Le dicen. BAM. Awesome. Blister. Blast. El logo dice. Cronos. Good time. Eso amigas. Ustedes lo leen. Porque luego me van a ponerlo con niveles chidos de los showbots. Y bueno. En la parte de atrás. Viene aquí. Pues para que tú juegues más con tus amiguitos. Vienen pues un pequeño comercial de Nerv. Aquí pues unas pistolas de Nerv normales. Y aquí vienen pues la gente que está usando las de Deadpool. Aquí viene pues. Más o menos. Esto lo vamos a ver más detalle ya adentro. Y el Deadpool aquí en la cabeza. Ay está súper padre. Y al momento de abrirlo. Es lo más genial. Aquí vienen las pistolas. Y viene aquí un mensajito de Deadpool. Que dice. You're welcome. Y un corazoncito. Y una B. Aquí viene una impresión de él. Aquí un dibujito súper padre. Con las pistolas. De un sillón. Una chimichanga. O un taco. Una pizza. Una coca tirada. Más mugrero. En las pistolas. Entonces algún día. Yo voy a hacer dieta y ejercicio. Y me voy a disfrazar de él. Para una convención o algo. Aunque traiga andador o algo así. Pero mientras tanto no. Y bueno. Aquí sacamos las pistolas. Vienen aquí con esto. Las dos son exactamente iguales. Bueno. Cambian un poquito. En los dibujitos que traen. Muy bonitas. Y el instructivo. Es un taquito. Y pues nada. El instructivo. Pues simplemente. Se veía obviamente. Como usar la pistola. Y viene con. 10 balas. En color rojo. Las balas han cambiado. Yo no estaba al tanto de esto. Yo nada más me enteré de la mercancía. Pero tengo un primo. Que tiene sobrinos. Y me dijo que habían cambiado. Las balas de NER. Porque estas balas son más inofensivas. A las que yo recordaba. Que si tenía colorista de bala. Que harán de una espuma. Que estas supuestamente no duelen. Y que no te dañan. Está atorado. Y las normales son de color naranja. Pero aquí por ser de Death. Las sacaron de color rojo. Las pelotitas. Aquí está la pistola en sí. Aquí dice Smile. Trae una carita feliz. Dice Batacón. NER de color naranja. Muy bonito. Este detalle que es de la marca de NER. El modelo de la pistola. El logo de Deadpool. Es en color rojo y naranja. Y la otra pistola. Es igual por este lado. Pero pues de este lado. Tiene otro graffiti. Que dice Pamba. Y aquí dice No Fair. Que no es justo amigas. Y ahora vamos a probarlas. Me da mucho pendiente. Porque las pelotitas. Se me hacen más fáciles. De perder. Que las otras balas. Porque esta rueda. Y lo primero que tenemos que hacer. Es abrir este compartimiento. Y luego cargar la pistola. Y al cargarla. Podemos meter aquí. Nuestras pelotitas. O nuestras balas. Para que suene más agresivo. Las vas metiendo aquí. Salala, salala, salala. Estoy muy emocionado. Cuando las tuve en mis manos. Porque estoy jugando un pequeño cuarto. Le cerramos. Cargamos. Ah, olvidé mencionarles. Pero bueno. Ya las sabréis. Cuando se ve aquí un cuadrito de naranja. Quiere decir que ya está cargada. Y que ya tiene sus balas aquí. Cuando no está. Quiere decir que no tiene balas. Y que no está cargada. Ah, le disparé. Ahí está. Pero. Este es un candadito. Esta cosa de color naranja. Es un candadito. Si lo tienes abajo. No se va a disparar. Pero. Si lo tienes así. En el candadito. Obviamente tú. Puedes acargar. Porque ahorita disparé. Y disparas. Y ya tienes aquí la pelota. Y tienes que ir cargando. Cada que disparas. Y llenando. Y cosas infantiles. Y divertidas. Con las que puedes jugar. Obviamente trae dos pistolas. Porque Deadpool tiene dos pistolas. El traje tiene dos pistolas. Dos katanas. Y un chorro de cosas. Su único poder. Es que es inmortal. Lo cual es muy divertido. Y pues nada. No me voy a meter en detalles. En su historia. Porque pues todos ya vieron la película. O están al tanto. O si me equivoco. No me la voy a acabar. Y son cosas que no me importan. Es así. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Mis freaky friends. Espero les haya gustado. Espero ustedes también sean inmortales. Y si lo quieren probar. Tírense en el segundo piso de su casa. Y si sobrevive. Quiere decir que si son inmortales. O tontos. Pero bueno. Yo los veo en el próximo video. No olviden suscribirse. Seguirme en mis redes sociales. Y estar al pendiente de cada que se me ocurra subir un video. Porque voy a estar por ahí entre subiendo y no subiendo. Porque estoy ahorrando. Y yo no voy a seguir comprando cosas. Sabes que no es cierto. Me he comprado otra cosilla. Y porque me voy a ir de viaje. Pero estén al pendiente. Nos vemos. Bye.